Mi modelito nuevo, a la salida a la calle, ¿eh? Porque hace una calor y eso que estamos aún en invierno, ¿eh? Mirad. No corris tan que eso no corra. A la vuelta es poco a poco. Mirad, estamos en invierno, ¿eh? Ah, sí. Vale, muy bien. Qué guapa, qué guapa mi niña. Bueno. Sí, hombre, sí. Ahí. La paraguaya. Se pondrá Modena, ¿qué pa' qué? Bueno, amigos, familia. La nueva sirena del Paraguay. ¡Ole, qué cachan! Ahí, ahí. Vamos, pasaneta.